Bueno, eh, me voy a abrir como el otro día, 100.000 monedas de locura, a ver si suena hoy también la flauta A lo mejor, a lo mejor es que el sobre se transforma en una carta Bueno, primer sobre, eh, venga, ¿dónde están los azules? 88 de media Eh, Svastiger Falcao Falcao Van Persie Oye, hoy no va a sonar la flauta de con 100.000 monedas, me toque ¡Ojo a Daniel Alves! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué tío, Dios mío, eh! Hoy no va a sonar la flauta, con un millón de monedas me va a tocar una mierda igual a mí ¡Qué cabrón, tío! Pero si que se lo lleva todo, eh ¡Daniel Alves! Que aunque sea de la semana pasada, pero no había tocado Y ojo, eh, se viene sobra de 50.000, eh Uff, a ver el sobre, a ver Nunca me ha tocado un TOTS en uno de estos del torneo Y... hoy tampoco Me ha tocado Royce ¡Vamos! ¡Asida! Fonte TOTS, me acaban de salir Pues nada, luego continuamos jugando salgan en Play 4 Bueno, ya estamos en Play Antes de... estaba abriendo unos sobres y sin grabar Y me ha tocado ya Greenman y Chikawi y otro TOTS más Que no sé quién más se ha vendido por el máximo Porque ha sido nada más ponerlo Y bueno, vais a ver los mejores sobres que me toquen Estoy en llamada con Pumus ¡Hala, chicas! Que también va a abrir, así que a ver quién tiene más suerte de los dos Yo por ahora no voy a abrir, eh ¿No? Vale, vale ¡Ojo! ¡Primer TOTS! ¡Ah! Seguro que es el más idoso Sí, bueno, lo malo del ritmo Pero por media tampoco... Joder, por media está bien, tío Véndelo Sí, 30.000, 60.000 O sea, así de jeje, ¿no? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ojo, Chikawi! ¡Chikawi! Y este se vende en cuanto lo pones ¿Qué te sale? Pues ya sabes ¿Ah, no? Ya Pero han pegado una dopada que flipa Ya Hostia, pensaba que se vendía cuanto lo ponías Bueno, le voy a poner a 46.000 Que supongo que no habrá más baratos Bueno Dos TOTS y un id Ya es 3 segundos, Chikawi, que me toca No va mal, ¿eh? No va mal la cosa Sí El rápido Y furioso No, pero va a ser... ¡Ojo, Ikulu! Este sí que es rápido Este sí que es rápido 160.000 Bueno, le pujan 100.000 160, a ver 147 140 Uh, hay un montón Hay un carro de ellos, ¿eh? No sé ni de qué ¡Oh, Piqué! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Gerard Piqué! Ya tenemos uno de cada liga ¡Ojo! ¡Qué buena es el Gerard Piqué! Los tres centrales, ¿eh? ¡Joder, es verdad! ¡Ojo otra vez, Chikawi! ¡Vaya pesado! ¡Joder! Los regalan con las pipas a Chikawi Vamos a ponerlo a 40.000 otra vez Tercer Chikawi que me toca ya Es que tiene unos stats que flipas, ¿eh? 82 de tiro, ¿no? Sí Pero bueno, la gente que utilice para hacer filigrana Pues le gustará un huevo a este jugador Si a lo que es a ti, no, ¿no? No, a mí no ¡Joder! Si te toca un libra te tirarás por los suelos Me tiraré la botella de agua esta que tengo aquí Por encima Por la cabeza Me la tiro No me me cuadra Te juro que me la tiro Ojalá te salga Solo por ver el mojado ¿Eh? Sí, sí Diz Ángel que me pega en directo ¡Juego de luna de 40! ¡Ojo! ¡López! ¡Vamos! ¿Cuánto vale este? 30.000 80.000 Y este es de la League One O sea que el próximo tiene que ser de la Serie A o de la BBVA Porque va así en orden ¡Ojo! ¡Gabia Dini! ¡Otro Tots! Pues ha cumplido, ¿no? ¿Sí? Ahora el próximo tiene que ser de la BBVA Claro No, pero antes ha sido al revés Ha sido Dick Enkulú Y Piqué Y ahora ha sido López López Gabia Dini Y ahora va al BBVA Y ahora sale El Cheviar Bueno, si toca Ronaldo O Messi O Suárez O Neymar También esos Me tiro la botella de agua igual Hay muchas posibilidades ¿Eh? Y Ángela Tepén igualmente, ¿no? Da igual Merecería la pena ¡Ojo! ¡Ay, Crichovia! ¡Qué pesado eres, hijo mío! ¡Qué pesado! Se está cumpliendo La... Es verdad Es verdad Un BBVA ¡Ojo, Vitolo, tío! Vitolo, no, tío Es que Te emociona demasiado, Vitolo Bueno Se ha cumplido lo que hemos dicho, ¿eh? Ahora primero BBVA Y ahora tiene que ir O sea, Lidguan Torres Falcao Costa ¡Ojo! Un titi Un titi Tots Tots De la Lidguan Pues toca sería Toca sería Ya está casi al mínimo En un titi este Bueno Otro Tots más Y van Tres Seis Ocho Ocho van ya Ocho y tres if Que no va nada mal la cosa No quieren que nos moje, ¿eh? No salen los gordos Vamos a descartar a Lloris No importa ¡Ojo, Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡Pumus, Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo, Pumus! La botella ¿Eh? ¿Qué dices? La botella La botella La botella La botella Tira entera ¡Ronaldo, chaval! ¡Ronaldo! ¡Venga! ¡Qué hijo de puta! ¡Ronaldo, tío! ¡Ronaldo! ¡Qué canteo! Y lo he dicho antes Lo he dicho que iba a tocar un Ronaldo Ahora la botellita Quiero meter ahí ¡Qué canteo, Ronaldo! No, Pumus Me la tengo que tirar de verdad Hombre, no Tú lo has dicho Pero si lo ha prometido Lo que estáis viendo el vídeo Lo ha prometido Tienen que dar 20.000 likes, ¿eh? Y 30.000 se hace falta Voy a tirar esto poquito ¡Madre mía, Ronaldo, tío! ¡Eh! ¡En serio! ¡Me han tocado todos los Ronaldos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No te faltó el Toti, ¿no? ¡Eh! ¡Es verdad! El Toti no lo tengo ¡Madre mía, Ronaldo! Bueno, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, tío! ¡Venga, va! ¡Ves! ¡Tapa la itiratela! Lo has prometido Si no, se joderá todo Bueno, ahora seguimos Joder, yo no me había dado ni cuenta Que te habías sonido, Ronaldo ¡Joder, puta! Bueno, venga Ya me ha tocado fregar Discutir con la novia Y todo Y vamos a continuar Vamos a abrir unos pocos sobre más Ya no voy a abrir mucho más Porque Ya con lo que nos ha tocado Creo que Está bien, ¿no, Pumus? Joder, ya era lo máximo Voy a meter a Charlie Madre mía, qué canteo Sí, ahora sí He metido a Strimo Vale, vale ¡Ojo, Hazard! ¡Vamos! Joder Antes me ha salido a mí, eh Hazard No vale mucho, creo Pero bueno 75.000 Dale que la puerta ¡Aguero ahora! ¡Aguerito! Joder, macho Bueno Está mal ¿Qué rangos tienen, Agüero? ¡Ah! Son unas 70.000 monedas Pero bueno No está mal, Agüero ¡Ojo, Perrin! ¡Ojo! ¡Ojo, Perrin! ¡Ojo, Perrin! Este tiene una pintaza Que flipas Tiene una pinta, la verdad Pero mira No se vende ni por el mínimo Bueno, otro Tots más Otro Tots al mazo ¡Ojo, Ramos! ¡Vamos! ¡Sergio Ramos! ¡Vamos! ¿Qué hace, tío? Por favor Tocó el mismo Tocó el mismo ¡Al mazo! ¡Pesado! Ya podía haber tocado otro ¡Ojo a la casette! ¡Ojo a la casette! ¡Ojo a la casette! ¡Vaya droga! Un millón cien Y no hay ninguno ¡Un millón cien Y no hay ninguno! ¡Madre mía! Toda la droga ¡Madre mía! ¡Increíble, eh! Ya puedo dejar Like, chavales, eh Lo he nunca visto Darle like Y reventar el botón ¡Increíble! Hombre, después De tirarme la gotilla de agua Yo creo que por lo menos Por lo menos 20.000 o 30.000 likes Debería tener el vídeo Bueno, nada Lo descarto Y voy a enseñar Todo lo que ha tocado Porque la verdad Que seguramente sea Uno de mis mejores Pat En primer lugar Joder que ya se ha vendido Glit Chikawi Chikawi Enkulú Salah Cruz William Iselson La casette Que sigue sin haber Sigue sin haber Así que es un millón sanísimo Luego tenemos a Glit Otra vez Que bueno Lo venderemos por el mínimo Ramos Que se vende A unas 800.000 monedas Como veis aquí empujado Luego tenemos a Neuer Isason De nuevo Perrin Agüero Hazar A Yeus Salah Cristiano Ronaldo El jugador con más media Que nos podía tocar También se vende Si no me equivoco Mira aquí está empujado 4.400.000 Ya solo con Ronaldo Y Ramos Amortizamos Todo lo que hemos abierto Un Titi Vitolo Kirchovic Gabyadini López Y Gerard Piqué La verdad que ha sido increíble Así que nada chicos Espero que dejéis Vuestro like Sobre todo Por la botella De algo que me he tirado Por la cabeza Por tocarme Ronaldo Si es que no se puede ser Estar un boca Chancla Y nada No os olvidéis de pasaros Por los canales de Pumus Que lo tendréis en la descripción Por el canal de Choli Que está en la descripción Y por el canal de Stream Que también lo tenéis en la descripción Y está a puntito De llegar a los 100.000 suscriptores Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Apenas 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 Apenas